Hola a todos como va que estamos en un nuevo vídeo de Overcookie 2 y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos hoy con Daniel y vamos a empezar el modo historia, nuevo juego le vamos a dar y el espacio 2, confirmar Sabéis que hace muchos años me pasé el Overcookie 1 o por lo menos lo jugaba y no sé hasta qué punto llegué a ver el 2 Pero lo vamos a empezar de cero para ir poco a poco, una cosa de tranquis, para que Daniel también le vaya cogiendo el truquillo Yo estoy en el teclado y Daniel está con el mando, así que a ver, este es el señor Cebolla, el otro es Kevin y el señor Cebolla dice Por fin, cuánto tiempo llevo aguardando este momento, las pruebas hasta conseguir este noble premio han sido duras Míralo Kevin, míralo, el famoso Necroñamicón, la verdad es que ese nombre que le han puesto, mal eh Supuestamente el libro se llama así, aunque yo no lo entiendo muy bien, Kevin dice guau Le dice que que porque no lo ha entendido, le vuelve a decir guau Es peligroso, no digas sandeses, este libro guarda el secreto de la grandeza culinaria eterna En un bol grande disuelve el azúcar en agua templada y añade un poco de levadura Permite que fermente hasta que la levadura forme una espuma rica y cremosa Kevin sigue diciendo que es peligroso, ¿no? Mezcla sal y aceite y después añade la harina Es que el bicho está diciendo, uh, uh, uh Daniel lo oye, yo sí Amasa la masa, cúbrela con un paño húmedo Yo no sé por qué le hace gracia a Daniel lo de amasa la masa Amasa la masa Y permite que suba Pero... Oh my god Los panes Sube, sube, muajaja Eh, entiendo No, 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 esto no tenía que pasar No es posible Es... El pandemonium El pandemonium Eh, pero hay más pan No solo hay pan tipo bimbo, tipo de rebanadas No, hay barras Hay barras de pan también Sí, me están haciendo no comer pan Ya, eh Ay, pero me están dando hambre Dado que sois mis mejores chef O los que pasaban por aquí Por casualidad A ver si lográis manteneros a raya Mantenerlos Parece que tienen hambre Manos a la obra Vale, supuestamente es como que tienen hambre Y nosotros tenemos que hacerle la comida, ¿no? Al parecer Vale, cojo la lechuga Te la paso Y tú la cortas Entiendo Vale, y yo la vuelvo a coger La coloco en el plato Cojo el plato Y la pongo aquí Y entonces ellos comen Ahora quieren Lechuga Y tomate Entiendo Pómpelo por aquí, por favor Vale Luego quieren que coja más lechuga No, en el plato, en el plato Ya, ya Es que no lo controlo Vale Entonces me lo llevo Para darles de comer Lechuga Y pepino también A Daniel no le gusta el pepino Vale, aquí, aquí Bueno, suéltalo Da igual Tú no pierdas tiempo No, pero no lo pongas ahí Ay, pero ¿qué haces? Al pepino, al pepino Cada vez la ensalada está más completa, ¿eh? Vale, ahora me lo colocas aquí, ¿eh? Jopet Eh, toma Daniel Vale, no sé que lo que haya que hacer ahora Vale Me lo llevo No, le faltaba ensalada No, no le faltaba nada Toma Tú por ahí Por ahí Vete cortando Perfecto Y ahora solo este Toma, corta este solo Ay, bien, bien Lo estamos haciendo muy bien, ¿eh? Aquí Ponlo, ponlo Pero ¿por qué me... Te cuesta, te cuesta eso Vale, perfecto Te voy a ir poniendo este La lechuga Y el pepino ¡Ay, el tiempo! Ah, vale, no Todavía queda un minuto Muy bien, muy bien A ver, hay que contar con que esto Ahora mismo está en modo fácil Daniel, tienes que soltar esas cosas Vale, aunque sea así En plan rápido Vale, luego solo la lechuga Perfecto Vete colocándola ahí Toma Y este tiene de todo Aunque no se ve el pepino Yo por lo menos no lo veo Aquí Suelta Vale Uy Vale, 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 vale Tomate ¡Uy! ¡30 segundos! ¡Corre! ¡Ay, ay, ay! Aquí hay más, aquí hay más Toma Tenemos que conseguir lo máximo posible Suéltalo donde sea Bueno, en la papelera Que yo lo recojo Suéltalo donde tú quieras Vale, ya no creo que nos dé tiempo para mucho más Siempre se me queda atrás Pero bueno Que no sea que no se intente O por lo menos este ¡Uy! Al suelo Esto nadie lo ha visto Corre, 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 corre No da tiempo ¡Qué lástima! ¡Pero adiós! Casi nos dé tiempo de hacer otra Pero oye 268 Hemos completado ¿Eh? La horda está demasiado hambrienta Peligro, peligro Porque cada vez que se huele Es como peligro, ¿no? No te hagas saliar Al Kevin Deprisa Volvamos al castillo ¡Retirad! Entiendo Vale Pero de momento Creo que lo hemos hecho bastante bien Mira, yo soy una sirena ¿Eh? Podéis que ser mis mejores chefs Pero tenéis mucho que aprender Si queréis asiar ese apetito Kevin y yo podemos evitar Que el enemigo entre en el castillo Por ahora Pero los no panes salen De los terrenos del castillo Temo por el reino de la cebolla Hay que actuar rápido ¡Brrr! Claro La fogoneta real Acabamos de mejorar La fogoneta se llama La fragoneta Parece que una vez más El castillo del reino Está en vuestras manos, chef Así que subíos a mi vehículo Poneos en marcha Y descubrí recetas nuevas Y por el amor de las cebollas Aprender a cooperar mejor Pero si lo hemos hecho súper bien Esta cebolla está en gripa Vámonos Vámonos Y yo le digo adiós Seré tonto Tú eres educado Me encanta Vale, vale Mira Y ya Pues se nos abre Un poco más de mundo Hasta aquí Mira Si hemos completado Los 60 puntos Las 3 estrellas ¿De qué se queja el tonto este? Que reviento todo Venga Pues mira Cada vez La cosa se complica más Porque no todo son Es hacer ensaladitas Y encima los mapas Van cambiando Mira, ahora por ejemplo Podemos hacer sashimi O sea, es como sushi ¿Vale? ¿Qué asco? ¿Qué asco dice? ¿Qué pasa? Ah, que te lo haces así Vale, entiendo ¿Listo? Aquí sale lo que tenemos que hacer Las recetas ¿Vale? Mira, tenemos que pillar Esto de aquí No, la gamba no Creo que es este Es este, Daniel Perdón, ha sido culpa mía Vale Lo cortamos Lo cogemos Lo ponemos en un plato Y ya Y se lo damos aquí Vale, perfecto Ahora gambas Ahora gambas El de la gamba Y yo hago este Por ejemplo Vale Por lo menos Ahora mismo No hay que cocinar nada Entonces está fácil No hay que usar los fogones Ni nada por el estilo Sigue haciendo gambas Si quieres Y yo me dedico A hacer este lado Ahí ¿Cómo lo pongo en un plato? Eh... ¡Ay, los platos! Los platos Daniel, están ahí Al lado de donde se entrega Por lo menos No los dan limpios Porque luego tendremos que fregarlos Nosotros mismos ¿Sabes? Exacto Ya cojo un plato Aprovecha Yo también Y yo también tengo que coger gambas Gambas Tengo Gambas Tengo Tengo No, ahora hay que hacer del otro Ahora mismo no hay gambas Ahora mismo hay de este Dos Es que me las has quitado Pues sí Te quité una, la verdad No te voy a mentir ¿Qué le vamos a hacer? Yo aquí colocando platos Y ella llevándose las cosas Perdona Yo no he hecho nada, eh Vale Perfecto A ver Yo siento que estoy un poco complicada Vale Si quieres Haz la gamba esta ahora ¡Uy! Haz la gamba Tú Que la tenías ahí Ya en medio preparadilla Y yo también tengo que hacer una gamba Madre mía Pero si es que estamos a tope Si es que este restaurante Lo levantamos nosotros dos solos ¡Qué barbaridad! Oye, qué buenos De momento Obviamente Sigo diciendo Que esto ahora mismo está en modo fácil ¿Eh? Aquí No Aquí ¿Qué hace Daniel? Que se pelea la gamba conmigo Que se pelea Pero déjame dominar Pero no te vayas a tan lejos Pero para ir a comer pescado Tengo que irme allí Sí, pero O sea Si vienes hasta aquí Pues ya Corta aquí ¿Sabes? Para perder menos tiempo Digo, no sé A lo mejor es una buena estrategia Porque así No perdemos tiempo Siento que estoy en la parte complicada De todo Por el simple hecho De estar en En el teclado Y yo, ¿no? Es como que me cuesta más Diferenciar los Controles ¿Ven? Ya me he liado Ya me he puesto nervioso Ya me he liado Vale, gamba Perfecto ¡Déjame, déjame! Que cojo el plato Ya Corre, corre, corre Vale, vale Muy bien, Daniel Muy bien Ya está Yo creo que ya no nos da tiempo De entregar ese O quizás sí No sé Te quito este plato ¡Y lo he traído! ¡Woohoo! Oye Una sirena Haciendo sushi Yo he entrenado Sí, sí Lo he visto, lo he visto Una sirena haciendo sushi 300 puntos Eran 3 estrellas ¡Mil! Nos hemos pasado Madre mía ¡Qué buenos somos! Y nos dice Que tenemos que Que cooperar mejor ¿De qué va? El cebollino este ¿Cómo? Tenemos que chocarnos menos Sí, eso sí Un poco, la verdad Venga, va Que hoy podemos También hacer este Creo yo 420 puntos Necesitamos Aunque hagamos eso Todo bien A ver que nos toca Ahora cocinar ¿Sushi? Vale Pero ahora tenemos Incluso las algas Cuidado Ahora tenemos que poner Las algas Y el arroz También a coser Y se nos puede Quemar la cocina Cuidado A ver Cogemos el alga La voy a poner En un plato Vamos a coger El arroz Y lo vamos a poner A coser Pero tío Pero tío Uy Dios mío Qué pesadilla Vale Ponemos el arroz A coser Y ahora El pescado Lo cortamos Perfecto Vamos a poner El pescado También en el alga Muy bien No 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 Yo no quiero esto Cuidado Cuidado Te saco Te saco No No Que se te quema No No Voy a tirar esto Porque se ha quemado Vale Hay que poner más arroz Oh Dios mío Me está poniendo Hiper nerviosa Los tíos estos Caminando por aquí Me chocan todo el rato Tienes que estar Muy atento De Muy atento de esto Cuidado Que tengo Este ya está hecho El mío ya está hecho Lo voy a entregar Porque si no Vale El arroz este Que hemos puesto A ver El alga Aquí Aquí Me voy a llevar esto Voy a poner el arroz Y me falta cortar esto Vale La cosa cada vez Se va complicando Un poquito más Pero bueno Ni tanto realmente Esto Solo me queda esto Cuidado que El arroz está casi No se te vaya A quemar Poco a poco Poco a poco No pasa nada ¿Qué pasa? Que no puedo Vete al alga Vete al alga Y coge Lo puedes poner directamente Tú por eso No te preocupes Vale Y platos Voy a colocar platos Perfecto Voy a venir con esto Lo voy a poner aquí Antes que cualquier otra cosa Vamos a coger el El alga ¿Tengo el alga? Sí Y el pescado Pues creo que me lo has robado Creo que tenía un pescado ahí ¿Me lo has robado? Pues puede No sé Yo tampoco sé Yo tampoco sé Muy bien Vale Esto aquí El alga por aquí El arroz Es que habría que poner el arroz A cocer Varios arroces Y así ya los tenemos preparados Y solo tendríamos que estar pendientes Un poco Y ya está Vale Yo no me estoy fijando Hacemos una cosa Dime Ay Me la has quitado Esto te iba a decir yo Digo Ve tú Cortando Voy yo poniendo el arroz Vale Si quieres Espera Espera Aquí Vale Y esto Espérate un momento Porque este está completo Y esto por aquí Y voy a ir cortando esto Muy bien Muy bien Venga tú con los arroces Yo con esto Voy poniendo el alga también Y lo vamos haciendo Organización Aquí Donde tú quieras Pongo el alga Y corto Perfecto Perfecto Pero Daniel Si somos un equipo maravilloso Ya me pone esto aquí Y a mí esto aquí Y lo ponemos Vale Alga Vale Muchas gracias Ay Corre 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 Pero hostia Es que están los tíos aquí pasando Que se creen que esto es su casa Todos pesados están Vale vale Me da tiempo de hacer otro Perfecto Muy bien Arroz 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 Pone arroz ahí Vale Da igual Donde sea Una alga Una alga Ven a poner el alga Ven a poner el alga Da igual Da igual Ya no hace tiempo Pon el alga Ya está Lo hemos hecho 948 Daniel Da igual Y él iba con el alga Que no sabía donde colocarla Hemos hecho las tres estrellas Muy bien Oye Yo creo que nos vamos compenetrando Bastante bien Hemos hecho las tres primeras misiones En todas Hemos hecho tres estrellas Y es cierto Que todavía no hemos llegado A la parte complicada De tener que hacer muchas cosas Que el mapa se vaya moviendo Que nos deje zonas inmovilizadas Por momentos y demás Pero oye Poco a poco Vamos consiguiendo Así que A lo mejor Hacemos pues como una serie Si os gusta la idea Cada X días Pues vamos subiendo Un capitulito De momento Hoy hemos hecho Tres niveles Ya veremos Si hacemos Alguno más Próximamente Así que de momento Lo dejamos por aquí Sabéis que tenéis El canal de Daniel En la descripción Junto con el resto De redes sociales Y cositas importantes Y si te ha gustado el vídeo Liqueame Dejame un comentario Adiós Adiós Adiós